¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y tú estás usando su mercancía! ¡Suscríbete al canal! ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Una vez hubo un percebe feo, era tan feo que todos se murieron. ¡Fin! ¿Les gustó? Pues ya saben que acá abajo se pueden descargar la aplicación. Y si quieren mandarme su Dubsmash para una recopilación que haré próximamente, me lo pueden mandar a Twitter, Facebook e Instagram. En cualquier lugar, me llamo MauRG1 para que estemos en contacto, platiquemos, echemos chorcha, nos apapachemos todo el pedo. Y denle like a este video si les gustó. ¡Gracias! Suscríbanse en la parte superior derecha de su pantalla. Es gratis, es un canal diferente de YouTube que te aseguro que te va a cambiar la vida si no te reembolso el dinero que no me diste.